Muy bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Encendemos las cámaras, por favor. Por favor. El principio de razón suficiente. Muy bien. Y eso funciona en todo, jóvenes. La razón suficiente. Funciona en todo. Si usted quiere pedir o conseguir algo de papá, de mamá, tiene que darle las suficientes razones, los suficientes argumentos para que ellos lo consideren y digan, es verdad lo que él necesita, lo que ella me pide, es verdad. Vamos a dárselo porque es verdad lo que ella me dice. Es decir, todo eso depende de los argumentos que brindemos. Bueno, vamos con lo siguiente. Vamos con la ley de no contradicción. Esta es otra ley de la lógica formal. El principio o ley de no contradicción. Nos dice que no se puede afirmar o negar al mismo tiempo y en una misma relación que tal o cual propiedad le pertenece o no le pertenece a un objeto. Por ejemplo, si yo digo Juana es bella, estoy afirmando. Pero si yo digo Juana no es bella, estoy haciendo lo contrario. Estoy negando algo. Entonces, ¿qué nos dice el principio de no contradicción? El principio de no contradicción nos dice que es imposible que Juana sea bella y sea no bella al mismo tiempo. No puede darse eso al mismo tiempo en la misma relación y con la misma persona no puede ser. Sí, entonces ese es el principio de no contradicción. O es una cosa o es la otra. Pero las dos al mismo tiempo no puede ser. Aquí tenemos el cuadro de oposición de los juicios aristotélicos. Observen bien, jóvenes, lo siguiente. Observen bien. Lo contradictorio de A, es decir, del universal afirmativo, es O. Es decir, el particular negativo. Y lo contradictorio de E es I. Es decir, lo contradictorio del universal negativo es lo particular afirmativo. Por eso, lo contradictorio de todos los hombres son felices es algún hombre es feliz. Y lo contradictorio de ningún hombre es feliz sería algún hombre es feliz. Entonces, esa es la contradicción. Cuando usted escuche en medio de comunicación o un político que por un lado afirma algo y por el otro lado niega algo, ¿Usted qué dice? Se está contradiciendo. Ahí usted puede identificar y darse cuenta si el político le dice la verdad o se está contradiciendo. Si ese canal de televisión le dice la verdad o se está contradiciendo. ¿Sí? Entonces, ahí usted se va a dar cuenta de esa parte. Acuérdese de esta tablita de juicios porque es importante aprender a reconocer cuando alguien se está contradiciendo. Entonces, se contradice a alguien cuando afirma algo y después lo niega, aunque sea en parte. Y también se contradice cuando niega algo totalmente y después lo afirma, aunque sea en una parte. Ahí entonces los juicios se vuelven contradictorios. Por otro lado, tenemos los juicios contrarios. En cambio, es cuando son diametralmente opuestos. Los contrarios vienen a ser como los antónimos. Lo oscuro y lo claro, el día y la noche, la luz y las tinieblas, etcétera. Asimismo, si yo digo todos los hombres son felices y ningún hombre es feliz, eso es contrario. Son opuestos totalmente. Muy bien. Luego tenemos también, bueno, los subcontrarios que se refieren a la misma cantidad. Es algo particular y cambia en que el uno afirma, por ejemplo, algún hombre es feliz y el otro niega. Algún hombre no es feliz. Lo mismo entre los juicios universales. El universal afirmativo, si yo digo todos los hombres son felices y por otro lado digo ningún hombre es feliz, ahí hay una contrariedad, hay una contradicción. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejercicios. A ver, vamos a hacerlos a ver si están atentos. A ver si estuvimos atentos a ese cuadrito. A ver, vamos con... Vamos con... De la ley. A ver, De la ley. ¿Cuál sería el juicio contradictorio de todas las personas son seres vivos? Ese es un juicio tipo A, universal afirmativo. Pero ¿cuál sería el contradictorio, el juicio contradictorio de todas las plantas son seres vivos? Aquí ya está la clave, miren, es el juicio tipo O. Entonces, ¿cómo habría que colocarlo? ¿Cómo sería? ¿Con qué cuantificador empiezan los juicios tipo O? De la ley. Serían algunas. ¿Cuántas? Muy bien. Algunos, o algunas, en este caso, algunas plantas. ¿Qué cosa? ¿Son o no son? Son seres vivos. ¿Son o no son? No, son seres vivos. Correcto. No son seres vivos. Ahí usted está expresando contradicción. Porque en esta parte... ¿Quién dice? En esta esquina. Aquí voy a ponerle rojo. En esta parte usted está afirmando universalmente algo. Y de repente acá está negando en parte ese algo. Entonces, eso se llama una contradicción. Muy bien. Si yo digo todos los peces viven en el agua, ¿cuál sería el juicio contradictorio? Algunos peces no viven en el agua. Eso. Muy bien, Ricardo. Algunos peces no viven en el agua. Así es. Perdón. En el agua. En el agua. Muy bien. Entonces, es correcto, Fabián. Y si lo contrario, a ver, si yo digo ninguna persona es inmortal, ¿cuál sería el contradictorio según este cuadrito? Si yo digo, bueno, ninguna persona es inmortal. ¿Alguna persona es mortal? Eso, correcto. Sería el juicio tipo I. Y el tipo I nos dice... O también podría ser alguien es mortal. No sé. ¿Alguien es mortal? Hay que expresarlo en este caso con la misma categoría, porque aquí inmortal es lo contrario de mortal. Entonces, si yo le pongo aquí a alguna persona es mortal, claro que en el fondo yo sé que estoy diciendo lo mismo, pero en cambio aquí estoy usando conceptos contrarios, inmortal e inmortal. Entonces, para que sea contradictorio, tengo que referirme a lo mismo. Es decir, a la categoría inmortal, no a la categoría mortal. Entonces, quedaría alguna persona es inmortal. Correcto. Y esto viene a ser el juicio con la proposición lógica tipo I. Muy bien. Y ningún balón es cuadrado. ¿Cuál sería? Algún... Algún balón es cuadrado. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, estas son partes de la lógica que nos ayuda a desmenuzar mejor los discursos, a entenderlos mejor. Y bueno, ya para ir definiendo la contradicción. En lógica, una contradicción es una incompatibilidad entre dos o más proposiciones. Por ejemplo, las oraciones llueve y no llueve. Y las oraciones ni llueve ni truena, pero llueve y truena expresan contradicciones. Porque de un lado afirma y de otro lado nieve. Esa es la contradicción. Y recuerden, el principio de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y respecto de lo mismo. No puede ser y no ser al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Eso no se puede... No se puede dar. Bueno, aquí conviene también reflexionar en cuanto a la unidad y la lucha de contrarios. Desde Heráclito, jóvenes, que ya nos decía Heráclito que el movimiento era la esencia del universo y que el fuego es el arjé de todas las cosas. ¿Se acuerdan de Heráclito en el primer parcial? Heráclito ya hablaba de esa lucha de contrarios. De esa lucha que da movimiento al universo entero. Y pues resulta que en la vida ordinaria y cotidiana sí hay esa lucha de contrarios. Por ejemplo, son contrarios los antónimos. Y en nuestra vida ordinaria vemos esos antónimos a cada rato. Vemos objetos que son grandes y que son pequeños. Esos son contrarios. Lo grande y lo pequeño. Vemos personas que son flacas o delgadas y personas que son mucho más robustas, más rellenitas, más gorditas. Entonces, pues, hay una lucha ahí. Eso es lo contrario. Hay el norte y el sur, el frío y el caliente. Hay el este y el oeste, la luz y las tinieblas, etc. Eso es lo contrario. Sin embargo, a pesar de que existen los contrarios, hay una unidad de contrarios. Y esa unidad de contrarios se da a pesar de los roces y choques que puedan haber entre ellos. Es más, Carlos Marx diría que esa lucha de contrarios es el motor de la historia. Porque para Carlos Marx, los contrarios fundamentales de la sociedad son la clase burguesa, que es la propietaria de los medios de comunicación, fábricas, dinero, etcétera, la tierra. Y por el otro lado están los obreros, que es la gente que vende la fuerza de su trabajo. Entonces decía Carlos Marx que entre burgueses y obreros va a haber una contrariedad irreconciliable, que siempre van a estar en pelea, en lucha y en pugna. El capitalista siempre va a hacer lo que sea con tal de exprimirlo al trabajador, al obrero. Y va a querer siempre bajarle el sueldo, quitarle seguridad social, quitarle los beneficios que le otorga la ley con tal de que el capitalista haga crecer su capital, con tal de engordar más sus bolsillos, sin importarle el obrero. Y el obrero, por el otro lado, siempre va a estar en contra del capitalismo que quiera, del capitalista que quiera abusarlo, que quiera aprovecharse de su situación, y siempre va a estar saliendo a las calles y va a protestar. Esa es una lucha de contrarios, que siempre ha habido y que siempre habrá. Siempre habrá ante los seres humanos esa lucha de contrarios. Para el día de mañana, jóvenes, está convocada una lucha de contrarios. Han convocado a un paro nacional. ¿Quién convocó el paro? A ver, ¿quiénes van a estar convocados al paro? Los y la gana. ¿Quiénes son? Va a haber un paro nacional. Ajá, mañana están convocados a... va a haber un paro, sí. Así como el de octubre del 2019. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, pero si hay posibilidades de que sea así. Puede ser que se descontrole si el gobierno no actúa con mucho tino. ¿Y cuál es la razón? Creo que es el banano, es porque creo que está barato, así como lo del arroz. Hay muchas cosas de este sol, correcto. Hay muchos descontentos en muchos sectores. ¿Por el combustible? O sea, el sector indígena reclama el hecho de que los combustibles suban y suban y suban y suban cada día y suban. Cada mes. Cada mes. Cada mes. Entonces, ¿se acuerdan lo que veíamos la estrategia de manipulación que es de la gradualidad, ¿no? De darle poquito a poquito, la gente ni siente y cuando acuerda ya le impusieron el nuevo impuesto. Bueno, pues eso está reclamando ya la Conalle y algunos sectores del transporte también están reclamando esa parte. Por otro lado está el sector de los maestros, especialmente el magisterio fiscal. ¿Quién es el magisterio fiscal? Los profesores de escuelas y colegios que son públicos, que no son pagados, que no son particulares. Ese es el magisterio fiscal. Son profesores, son maestros que están luchando para que el gobierno de Lazo respete una ley que ya fue aprobada por la Asamblea. Entre otras cosas, ¿qué dice esa ley? Sí, esa ley plantea hacerle reformas a la ley de educación, entre ellas, que vuelva el bachillerato por especialidad. Ustedes están estudiando el bachillerato en ciencias o bachillerato general unificado. A ustedes le dan de todas las materias, le dan un poco, le dan matemáticas, le dan de ciencias naturales, le dan de estudios sociales, le dan todo. Ustedes le dan, le dan de todas las materias, todo. En cambio, antes había el bachillerato de especialización en ciencias. Por ejemplo, en mis tiempos yo estudié en ese bachillerato y yo me gradué en el bachillerato de físico-matemático. A pesar de que a mí me gustaba estudios sociales. Pero así eran las contradicciones. Ustedes van a decir, profe, ¿y por qué se fue a físico-matemático en vez de estudios sociales? Porque en ese tiempo el que dirigía todo y manejaba toda la cosa, a ver quién se va a matemáticas, quién se va a sociales, era el psicólogo de nuestro colegio. Y cuando yo le dije que quería irme a sociales, me dijo, no, ¿estás loco? No, dice, tú sirves para ingenieros y te métete a físico-matemático. Y me fui a físico-matemático. No reclamé, eso fue un error mío. No reclamé, me dije, nada, me voy a físico, ¿qué voy a hacer? Y fui a físico-matemático. No me fue mal, no me fue mal. Siempre me ha gustado el estudio y todo eso. Pero bueno, lo que a mí más me apasionaba era la cuestión de las ciencias sociales. Entonces eso quieren que se regrese nuevamente a la especialización, bachillerato por especialización. ¿Eso tenía algunas ventajas? Pues sí. Si es que usted le atinaba y desde el colegio usted, por ejemplo, usted en décimo grado, usted decía, yo quiero llegar a ser médico, y usted tenía la especialización de químico-biológico. Entonces usted podía escoger esa especialización y los tres años de bachillerato le daban mucha más química, biología y anatomía que matemáticas. ¿Por qué? Porque a usted le interesaba el área de la medicina. Entonces los que le atinaban y a la universidad seguían paramédicos, se les hacía más fácil la universidad. Pero también había otros casos. Había gente que en el colegio se metía a químico-biológicos. Cuando llegaba a la universidad, la carrera de medicina no le gustaba para nada. Decía que es muy fácil, mandan a leer demasiado esos libros así de mil hojas que hay que estudiarse en un mes y no quiero saber nada de medicina. Decían algunos. Entonces ahí querían decir, no, mejor yo me quiero hacer abogado. Pero en cambio, para cambiarse la carrera de abogado, les tocaba sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque en químico-biológicas, en el colegio, no vieron demasiada filosofía, historia, geografía, ciencia social, no vieron casi nada de eso. Entonces había un problema. Bueno, entonces se plantea que se quiere regresar a ese sistema de bachillerato. También se plantea el subir el sueldo de los maestros fiscales a mil dólares. El maestro comenzaría llenando mil dólares. Es un sueldo de oír. Es un sueldo bastante mejor de lo que se ha tenido hasta ahora, sobre todo en el magisterio fiscal. Entonces el maestro ha estado luchando por eso. Profe. Diga a ti, Sofe. En eso de que ya como Guillermo Lazo probó eso de que subió el combustible, entonces empezaron a subir todas las algunas cosas. Y cuando eso de que dijeron esos de los que hacían arroces, que no querían hacer arroz, y que Guillermo Lazo les dijo que los iba a meter presos y no hacían arroz, no estaría violando su derecho a la libertad. No podrían demandarlo. ¿A Guillermo Lazo? Sí. Claro que se puede demandar al Estado. Claro que sí se puede. El asunto es si le ganan la demanda. No. Cuando la justicia, aquí en el Ecuador, ya sabemos que está toda choca, toda sesgada. Ese es el problema. Pero si hubiera verdadera justicia, claro que se le podría demandar por esa parte. Porque el derecho a la libertad de expresión, incluso en la Constitución hay un derecho que se llama derecho a la resistencia. Derecho a la manifestación de las disconformidades. Y en el caso del arroz, ¿cuál es el problema? Que Guillermo Lazo tiene la ideología de los tratados de libre comercio. Entonces, la propaganda de los medios de comunicación, que son el gabinete de belleza de este gobierno, todos lo hacen ver bonito, todos le aplauden y todo bonito, todo bueno. Entonces dicen, sí, hay que seguir adelante con los tratados de libre comercio. ¿Por qué hay que seguir adelante con esos tratados de libre comercio? Ah, es que van a venir computadoras baratas y celulares baratos. Ya, chévere por ese lado. ¿Cómo que? Pero ¿cuál es el problema? Que al haber libre comercio, por ejemplo, van a venir productos agrícolas supremamente más baratos de otros países. Y ahí es el problema para nuestros agricultores. Si a nuestro agricultor ecuatoriano producir un quintal de arroz le cuesta 30 dólares y para poder ganar algo tiene que vender el quintal de arroz en 35 dólares, resulta que después de Perú, si abren las fronteras con el tratado de libre comercio, de Perú nos va a llegar el quintal de arroz a 20 dólares. Christopher, ¿usted a quién compraría el quintal de arroz? ¿Al agricultor ecuatoriano que le venden 30 dólares? ¿O al producto que viene importado desde Perú, que solo le cuesta 20? ¿Cuál compraría usted? Creo que el más barato, pero no sé. Yo he probado muchas cosas de Perú que no me gustan. Ah, bueno, ese es otro. Ese es otro, es diferente. Si es que algo ya no le gusta, claro, iba a preferir. Pero en norma general, la gente prefiere lo que es más barato, más económico. ¿Y qué va a pasar con el agricultor ecuatoriano? Nada, a la quiebra. A la pobreza. Va a perder sus empleos. Y eso es lo que están reclamando. Bueno, jóvenes, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Mañana vamos a terminar este tema de las paradojas, contradicciones. Vamos a ver si empezamos a hacer dos talleres. No se me vayan a perder mañana dos talleres. Y vamos a hacer... Vengan para mañana, quisiera hacer un pequeño debate, foro, sobre Lionel Messi. Hubo un terremoto en el fútbol en estos últimos días. ¿Sí escucharon, cierto? Véganse leyendo, averiguando datos, Lionel Messi, cuántos títulos, cuántos balones de oro, cuántas medallas, cuántos campeonatos... Sí, el que se cambió de equipo. Profe, o también lo de Qatar, que estaban diciendo para el 2022... No, no lo cambiaron. Este, para el 2022 estaban diciendo que el mundial lo van a encatar, cuando en Qatar hay demasiado... O sea, el nivel de temperatura de ahí es demasiado grande, es de 35, de 45, 50 grados. Y quieren llevar a jugar allá los mundiales. Yo allá no voy ni de loco, demasiada calor. Bueno, de hecho... Sí, estaban pagando millones. De hecho, el mundial para el 2022 está programado en Qatar. Pero claro, Qatar tiene ese problema. Aunque, para los estadios, ellos han ideado sistemas de... Instalar calefacciones. Sí, tienen que ir acondicionado gigantesco. Pero, no sé, hay que ver qué suceda. Miren, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio. Se calcula que le dejó más o menos 700 millones en pérdidas al Comité Olímpico de Tokio. En pérdidas. No se diga Japón como país. Dicen que ha perdido miles de millones de dólares a causa de la pandemia. ¿Por qué? Porque no fueron los turistas. Ese fue el problema. Ahora, ¿quién sabe el próximo año? Bueno, a pesar de que Qatar tiene mucho dinero por el petróleo y todo. Bueno, habría que ver qué pasa. Con todo, vengan averiguando esos datos, jóvenes. A ver si mañana ponemos sul tapete. Como se dice, sobre el tapete. Ponemos el tema de Lionel Messi y el deporte. Que creo que vale la pena tocarlo también. ¿Listo? Ya, jóvenes, nos vemos mañana. Cuídense. Buen provecho con ese almuerzo. Chao, profe. Chao, pasen bien. Chao, profe. Gracias, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, cuídense.